En este vídeo lo que vamos a realizar es la explicación de algunos comandos de edición. En el vídeo anterior, dedicado al nano, vimos cómo movernos por el documento. Es decir, qué atajos teníamos para irnos, por ejemplo, al principio de un párrafo, al final, ir moviéndonos de palabra en palabra, hacia adelante o hacia atrás, ir moviéndonos de línea en línea, irnos al principio del documento o al final, ese tipo de cosas. Bien, en este vamos a empezar a editar. Bien, tenemos la posibilidad de, por ejemplo, pues, os voy a poner varios supuestos. Imaginaros que necesitáis tener en un fichero separado el primer párrafo del Quijote. Bien, ¿cómo haríamos esto? Bien, pues, tendríamos que movernos a el segundo párrafo. Para eso vamos a utilizar el atajo de Alt y el cierre de paréntesis. Ponemos también Control-N para irnos al principio de ese párrafo. Y ahora lo que nos interesaría sería seleccionar de este párrafo segundo hasta el final y borrarlo. Para seleccionar tenemos que marcar este principio con Alt-A. Hay otras opciones, pero a mí la que más me gusta es Alt-A. Fijaros que aparece Marca establecida. Y ahora lo que voy a hacer es irme al final del documento. Para irme al final del documento, acordaros que era Alt y el atajo sería la barra normal. Fijaros que al seleccionar todo esto, desde el segundo párrafo hasta el final del documento, el texto se ha colocado en vídeo inverso. Es decir, fondo blanco sobre y negra en letra en negro. Bien, para borrar tenemos un atajo que es Control-K. Control-K y borro. Y ahí fijaros que aparece ahí solamente el primer párrafo. En el caso de que hubiéramos cometido un error y no hubiéramos querido tener este resultado, tenemos la opción de ir hacia atrás. O sea, una especie de hundo. Una especie no, un hundo. El atajo para el hundo es Alt más U. Y volvemos a recuperar. Ahí fijaros que me he situado al final del documento. Y luego volvemos a recuperar el documento completo. Si me voy al principio del documento, con el atajo Alt y la barra inversa, veremos que hemos recuperado todo el contenido, desde el primer párrafo hasta el final. Bien, y también tenemos el atajo al E, que es Redo, que volvemos a ejecutar la operación. Perdón, al R no. No, no quería hacer esto. Vamos a irnos al A, E. Es parecido, pero no. Y ahí volvemos a eliminar desde el párrafo segundo hasta el final del documento. Y ahora, esto he querido, o he querido salvarlo, o lo quiero salvar, en un fichero diferente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que irme a Control-O, para guardar. Y en lugar de poner Quijote capítulo 1, pues voy a poner párrafo 1. Aquí nos advierte que si queremos guardar el fichero con un nombre diferente, le decimos que sí. Y ya tendríamos el fichero grabado como Quijote párrafo 1. Bien, voy a ir con ALP-U a recuperar lo anterior. Me voy a ir al principio del documento con la barra inversa. Y ahora voy a hacer lo contrario. Es decir, voy a eliminar el párrafo 1 y voy a quedarme con los párrafos segundos y siguientes. Bien, pues voy a seleccionar o a marcar. Os he dicho, os he comentado que para marcar texto había varias opciones. Y a mí me gusta utilizar el ALP-A, pero también tenéis la posibilidad de control y el acento circunflejo. A ver si me he equivocado. Pues no, parece que el control más acento circunflejo no funciona. Vamos a utilizar, aquí lo tenéis en la ayuda, es meta, que es ALT, más A, marcar texto. Por lo tanto, vamos a utilizar la original. ALT-A, marca establecida, y ahora lo que voy a hacer es irme al final. Sabéis que para ir al final de un párrafo hay que utilizar ALT y el paréntesis de cierre. Y ahí tenemos seleccionado el primer párrafo. Ya sabemos que para cortarlo hay que utilizar control-K. Si lo quisiéramos copiar, podríamos hacerlo utilizando la opción ALT y el acento circunflejo. Pero yo lo quiero cortar para quedarme con el resto. Por lo tanto, pongo control-K. Y ya lo tendría cortado. Si ahora mismo vuelvo a pulsar control-K, lo que hago es eliminar la línea, esa que ha aparecido donde está el cursor. Control-K, directamente, sin marcar texto, lo que hace es borrar una sola línea. Bien, ya tenemos los párrafos del 2 el siguiente. Por lo tanto, con control-O puedo poner párrafo 2 y puntos suspensivos. Para indicar que es el párrafo 2 y los siguientes. Dice que también si lo quiero guardar con un nombre diferente, digo que sí. Y ahora me voy a control-X y salgo del nano. Y ahora vamos a empezar a trabajar con los tres ficheros. Los tres ficheros que he creado. El quijote capítulo 1, el quijote párrafo 1 y el quijote párrafo 2 y siguientes. Vamos a empezar por el capítulo 1. Lo tenemos ahí. Si yo ahora quiero trabajar solamente con el párrafo 1, pues tengo la opción de pulsar ALT-F. ALT-F es una especie de conmutador. Y el ALT-F lo que hace es que en lugar de leer los ficheros e insertarlos en el documento en el que estoy trabajando, lo que va a hacer es insertarlos en un buffer diferente. Es decir, lo vamos a editar aparte. Vamos a poner control-R para leer un fichero o insertar un fichero en el nuevo buffer. Fijaros que entre corchetes aparece el directorio actual de trabajo. Como ahí es donde tenemos los ficheros, no hay ningún problema. Y ponemos el nombre directamente del fichero, que sería quijote. Aquí funcionan también las tabulaciones. Fijaros que ha aparecido aquí arriba, indicando que ya tenemos dos buffers activos. Tenemos el buffer de quijote párrafo 1. Y para movernos entre buffers tenemos el atajo de ALT-MENOR-QUE. Volvemos a capítulo 1. Y ALT-MAYOR-QUE. En el que volvemos a párrafo 1. O como es cíclico, pulsando directamente varias veces menor que, pues vamos moviéndonos de uno a otro. Vamos a irnos a párrafo 1. Y ahora vamos a insertar otro, el siguiente. Vamos a poner, lo mismo que antes, control-R para insertar un fichero, pero en un buffer nuevo. Y vamos a poner el nombre de quijote. Párrafo 2 y siguientes. Fijaros que ya tenemos tres buffers activos. Tenemos quijote párrafo 2. Con ALT-MENOR-QUE nos vamos a quijote párrafo 1. Y nos vamos a quijote capítulo 1. Bien, vamos a irnos al final del quijote párrafo 1. Voy a irme al final del párrafo. Para eso me voy a ALT-I-CIERE DE PARENTESIS. Voy a dar una tabulación. Fijaros que al modificar algo en el documento aparece esta palabra modificado en la esquina superior derecha. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar el conmutador de ALT-F de fichero. De forma que leer fichero dejando un buffer diferente deshabilitado. Quiere decir que ahora cuando inserte un documento lo haré en el propio buffer donde estoy. Vamos a probarlo. Si yo aquí vuelvo a poner CTRL-R y pongo quijote párrafo 2 y siguientes. Bueno, vamos a poner párrafo 1 que se va a ver mejor. Párrafo 1. Párrafo no. Párrafo. Vamos a repetir la operación porque lo hemos hecho mal. CTRL-R. Vamos a poner quijote. A tabulaciones. Va mucho mejor porque nos equivocamos menos. Párrafo 1. Y fijaros que aparece el párrafo 1 repetido dos veces. Es decir que no se ha insertado en un nuevo buffer sino que se ha insertado en el documento en el que estamos trabajando. Esa es la diferencia con ALF. Habilitar o no la inserción en nuevos buffers o en el propio documento. Algunas veces interesa un sistema y otras veces otra. Vamos a poner ALF para deshacer esa operación. Como veis está modificado el documento. Si queremos salvarlo tenemos que poner CTRL-O y simplemente salvarlo y desaparece esa palabra de modificado. Y ahora para finalizar vamos a realizar un chequeo de la ortografía. Vamos a situarnos al principio del párrafo. Eso ya sabéis que es ALT y el paréntesis de apertura. Aquí estamos al principio del párrafo. Y ahora la opción como veis aquí de ortografía es CTRL-T. Para que podáis realizar la ortografía correctamente os voy a indicar que operaciones tenemos que realizar. Voy a quitar que aparezcan. Ahí ya no aparecen. Para que no os despiste la presentación del tecleo en pantalla. Vamos a hacer más grande el terminal. Y vamos a ejecutar el comando que veis ahí. Que es sudo nano etc nano rc. nano rc que está dentro de etc es el fichero de configuración del editor nano. Vamos a poner mi contraseña. Y ahora nos vamos hacia abajo del fichero. Y os digo la línea que tenéis que habilitar. Aquí como veis hay muchas opciones. Pero la importante es, la tenéis aquí. Es set speller aspel. Es decir, este es el comando aspel-x-c. Que vamos a utilizar para la verificación de la ortografía. Evidentemente, además de quitarle el símbolo de la almohadilla para descomentar esta línea. Tenéis que aseguraros, vamos a salir de aquí. Tenéis que aseguraros que el fichero aspel, en su versión es, si queremos poder repasar o comprobar la ortografía en castellano. Tiene que estar instalado. Para eso vamos a poner el comando sudo aptitude show aspel.es. Y vamos a ver si está o no está instalado. Como veis, en estado sí que está instalado. ¿Y qué proporciona este paquete? Pues proporciona el paquete de diccionario español para el aspel-geneu. Es decir, que ya estamos preparados para... Bueno, aquí también nos dice quién lo ha reunido. Santiago Rodríguez Jesús Carretero. Vale. Tenemos ya... O estamos preparados para realizar la... Aquí ha aparecido lo de separar. Vamos a irnos a el principio del documento. Que sería al principio de esto. Aquí ha aparecido una cosa que no me gusta. Vamos a ver al U. No sé por qué el Quijote párrafo 1 ha aparecido aquí con una info del Screen Key. Seguramente porque lo he pulsado aquí y no en el terminal. Vamos a borrar esto. Bueno, en realidad podemos hacer una cosa. Que es... Vamos a borrarlo todo. Y así practicamos. Vamos a marcar esto. Nos vamos a ir a... El final. Que sería al... Y cierre de paréntesis. Me lo voy a cargar. Y lo que voy a hacer es recuperar el párrafo 1. Y ya está. Ya lo tenemos otra vez como queríamos. Nos vamos a ir al principio del... Del párrafo. Y vamos a... Realizar una comprobación de ortografía. Para ello pulsamos Control-T. Vamos a... Si... Fijaros. Si yo ahora... Pulsara dos veces Control dentro de aquí. Me lo marcaría. Voy a hacerlo aquí. Y ahora fijaros que ya aparece. Y así no tenemos el problema de que aquí sí que aparece. Pues esto no me gusta. Porque voy a tener que repetir... Voy a tener que repetir... La operación que he hecho antes. Lo del info del Screen Key aparece aquí. Que no debería... Aparecer aquí. Pero bueno... Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a ALT mayúsculas principio de la línea. ALT mayúsculas final de la línea. Bueno. ALT mayúsculas principio de la línea. Y marcamos. Con ALT A. Vamos a irnos al final. Nos lo vamos a cargar. Y vamos a repetir. Control-A. Y vamos a poner Quijote. Párrafo 1. Vale. Vamos aquí. Al principio del párrafo. Y vamos a... Ahora sí. A comprobar ortografía. Pues vamos a Control-T. Y como veis habrá palabras del castellano antiguo. Que no existen en el diccionario actual. De ella. No existe. Aquí nos da algunas opciones. No veo ninguna que me guste. Por lo tanto vamos a ignorar ese error. Para dejar el texto intacto. Si le damos ahí de ignorar, ignorará esta ocurrencia. Pero si aparece el de ella en alguna más, pues nos lo va a indicar. Por lo tanto vamos a ignorar todas poniendo ahí mayúsculas. Belluri, que es una especie de paño. Y no veo paño para hacer el sustituto. Así que vamos también a hacer lo mismo. Ignorar. De este tampoco. Y Quijana, que es un nombre propio tampoco. Del acentuado tampoco del acentuado tampoco. Es decir que serán palabras que se utilizaban en el castellano antiguo. En la época del Quijote. Pero que en la actualidad no existen. Vale. Vamos a poner X de... Bueno, vamos a continuar. Y para que veáis que cuando llega al final. Pues aparece este mensaje. Que es revisión de ortografía finalizada. Bien. Esto puede ser interesante. En textos que queramos comprobar que no existen faltas de ortografía. Bien. Y yo creo que con esto ya vamos a dar por finalizado este vídeo. Y veremos algunas cosillas más en el siguiente. Hasta luego.